sos solidario quieres ser solidario te contamos merendero carlos freira cultural ya está en funcionamiento de en barela pero muy bien dedicado a los niños vamos a ayudar a esos chicos que quieran tener un acompañamiento una parte cultural juegos y demás reiteramos merendero cultural carlos freira pero si quieres comunicarte y colaborar también estamos atentos 099 855 182 o 445 59 335 merendero carlos freira cultural ya estamos ayudando solidarios al máximo ah